Muy buenas tardes, profesora Julia Oliveras, mi nombre es Yatsuri Jaramillo y pertenezco al Centro Regional Universitario de San Miguelito, cursando actualmente el tercer año en la carrera de educación primaria. En esta ocasión estoy bajo la asignatura de talleres de danza, la cual voy a describir la primera pregunta que es, ¿qué es la danza? La danza es el arte en donde se utilizan todos los movimientos corporales, generalmente al compás de la música. Es como una forma de expresión y de interacción social con el fin de entretener todo el medio artístico, reproductivo y también al religioso. Muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Lady Vergara, soy estudiante del Cruzán de San Miguelito, curso del tercer año en la licenciatura en educación primaria. Estamos dando los talleres de danza con nuestra facilitadora Julia Olivella. En este momento quiero compartir con ustedes los tipos de danza. Voy a decirles lo que es el tango, el cha-cha-cha, la rumba, el mambo. También tenemos lo que son las danzas académicas y danzas tradicionales. También no podemos dejar afuera lo que son las danzas populares y folclóricas que expresan los valores. También tenemos lo que son las danzas modernas que reflejan la identidad manifestada por sus movimientos y su forma de vestir, como lo que son el pumping, el funky, el hip hop o el rock and roll. Muchísimas gracias. Espero que esta enseñanza les sirva de mucho. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Yolanda Pineda Marquine. Soy estudiante del Cruzán de la Facultad de Ciencias de la Educación, curso de tercer año en la licenciatura en educación primaria. Soy estudiante de la profesora Julia Olivella, de la asignatura Talleres de Danza. En esta hora quiero compartirles acerca de la importancia de la danza. La danza es el arte de expresarnos a través de movimientos. La danza es muy importante principalmente en nuestras vidas. También la danza es importante para conservar lo que son las culturas de los pueblos, regiones, hasta de un país en general. Lo importante de la danza es el lenguaje corporal que se tiene en este momento y la actividad físico-motriz que se realiza por medio de movimientos de manera armónica. Muchas gracias. Saludos. Mi nombre es Jessica Ávila, estudiante del Centro Regional Universitario de San Miguelito, cursando el tercer año, cuya materia en mención es Talleres de Danza a consideración de la profesora Julia Olivella. Actualmente laboro en un colegio particular en el cual tengo una linda experiencia ya de cinco años. Vamos a responder la pregunta número cuatro, la cual dice, ¿qué se logra con la danza? Pues con la danza podemos lograr reducir el estrés, incrementar la confianza y la autoestima, nos ayuda a lo que es perder peso corporal, da flexibilidad a nuestro cuerpo, da resistencia y fuerza a los músculos. Siendo así, podemos decir que los beneficios son muchos, especialmente dentro de lo que es el ámbito social, científico y de salud. Es por ello que cuando bailamos adquirimos destrezas, habilidades y lo que son tareas motoras. Ampliamos lo que es nuestra creatividad, la memoria y la interacción social. Muchas gracias. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Muy buenas tardes, profesora Julia Olivella. Mi nombre es Katia Alessandra Viteri, pertenezco al tercer año de la Facultad de la Ciencia de la Educación Primaria. En la tarde de hoy me corresponde responder a la pregunta, ¿por qué es importante que un educador cuente como herramienta artística, como la danza para la metodología de su trabajo? La danza, como herramienta artística, mejora la capacidad de socialización, al igual que mejora su autoestima. Con la danza, el niño facilita la libre expresión, la libre comunicación, al igual que le favorece en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Que pasen muy buenas tardes, profesora. Gracias. 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 Gracias.